¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Hoy otro videíto del Guapo Guapo, pero antes que nada no os olvidéis, ¿eh? Hay que suscribirse, que casi somos 1.400 suscriptores y hay que darle un like. Ahora sí, vamos con el vídeo. Yo a lo mejor hace unos años tenía otro día de ¡Ay, quiero una familia, quiero un tal! A día de hoy, obvio... Eva, 34 años, TCAE, Valencia, ¡Vamos! Obviamente quiero ser mamá y todo lo que tú quieras, pero... Lo veo más complicado, lo veo como... Primero necesito conectar muy bien con una persona... Claro. No sé, no me ha ido muy bien, entonces me cuesta muchísimo. Bueno, amiga, no pasa nada, ¿eh? Que aquí siempre algo se encuentra y si, bueno, no te lo llevas como pareja, pues te lo llevas como amigo. Esperemos que tengas una cita muy agradable. ¿Tú cómo eres? ¿Eres una tipa cariñosa? Soy muy cariñosa, demasiado. ¿Eres romántica? ¿Por qué demasiado? No romántica, sino a lo mejor detallista o a veces, obviamente, hay veces que soy cursi, pero... Muy bien. Soy cursi en el aspecto de que a lo mejor soy muy de dar sorpresas o... Bueno, pero eso no es de cursi, dar sorpresas, eso está guapo, ¿no? Que te esté continuamente dando sorpresas. Aunque sea una tontería a lo mejor de enviarte una foto diaria dedicada. Ah, pero eso es bonito, ¿no? Sí, a ratos. Eso es maravilloso, vamos. Muy bien. Pero cuando no es recíproco, al final a veces te ves tonta. Muy de buena. Bueno, tonta no. Si a ti te nace, pues está bien. Si tu pareja no le nace, pues bueno, no pasará. ¿Por qué te tiene que responder? Si tú quieres enviarse, se lo envía. Y si él no quiere, pues nada. No, no pasa nada. Buenas noches, buenos días. Soy muy... A lo mejor pienso muchas veces que a lo mejor peco de ser en Palagosa, que no es el caso, ¿no? Bueno, bueno, eso ya. De foto dedicada casi todos los días. Amiga, algo hay ahí, ¿eh? De personalidad o de carácter te gustaría ir a tu vida a tu pareja. A ver, que sea muy extrovertido. Sí. De una persona muy activa. Que le gustan los animales. Y que le guste viajar. Pienso que sí que podría encontrar una pareja. Cosas básicas, cosas importantes. Que sea activo, que le guste viajar, que le guste moverse, ¿no? Que no se quede en el sofá. Aunque me cueste, pero me gustaría tener una persona de... Sé que puedo contar con esta persona. Voy a buscar... Esperemos, amiga, que tengas mucha suerte, que te lo deseo de corazón y que hoy encuentre a tu príncipe azul. Olé. Después de mucho tiempo de tener sexo esporádico... Cuidado, eh, con Eloy. 31 años veterinario de Barcelona. Después de mucho tiempo de tener sexo esporádico. A ver. Me he dado cuenta de que el sexo con vínculo es mucho mejor y estoy en búsqueda de ese vínculo. Claro. Él ya siente esa necesidad. Ojo, cuidado, la cara de personaje que tiene este compi, ¿eh? Hola, Eloy. Hola, ¿cómo estás? Formato NBA, ¿eres tú? Bueno, ¿no? Formato NBA. ¿201? No, metro 95. Metro 95, casi nada. Es muy alto. Es muy alto, cuidado. Ven conmigo. Bueno, Eva, te voy a presentar a Eloy. Las caras. Este es su abrigo. Enhorabuena. Guau, chaval. No tiene unos rasgos que la hagan destacar en frente de las otras personas. Cuidado, ¿eh? Es que ya nos estamos fijando en el físico 100%, ¿no? Pero estoy abierto. Quizás me sorprendo, me ha pasado otras veces de... A ver, el chaval, perdona, ¿eh? Tampoco puede exigir mucho porque no es una cosa del otro mundo. Las cosas como son, ¿no? No es que... ¿Sabes lo que te digo? Quizás una chica no gustarme al principio, pero al conocer la persona, pues me ha llamado mucho más la atención y me he sentido realmente atraído. Muy bien. Juni, ¿qué tal? A ver. Bastante bien. Está un poquitín nervioso, pero... Igual, eh. De igual. Que ya he empezado a hablar de nerviosismo. Vamos a ver, compañero, preguntar de dónde eres, qué edad tienes... Y así se va quitando, hombre. Nerviosa y yo, bueno... Total, una experiencia más. Claro. Sí. Ya ves. Pero bueno, nunca se sabe. A veces con las experiencias más curiosas es donde puedes encontrar el oro. Sí, sí, ¿no? A veces las experiencias más curiosas es donde puedes encontrar el oro. Muy bien, voy buena frase. Me la apunto en la gente. Nunca se sabe, nunca se sabe. Se tiene que estar abierto, creo. Se tiene que estar abierto, cuidado. Se va hasta la mesa, si sois tan amables. Chavales, que vamos a la mesa a ver cómo empieza el segundo round. Bueno, cuéntame sobre ti. Vale. Abrimos el telón, amigos. Años 34. Vivo sola con dos gatas y un perro. Los otros dos perros los tiene mi padre. Muy bien. Joder, tienes un buen zoo. Sí, tengo tres peces de gatas. Yo tengo 31 años, no tengo mascotas, pero había tenido en el pasado. Parece que se está como presentando a un puesto de trabajo, ¿no? Hola, me llamo tal, tengo tal edad, vivo solo o vivo con mis animales. ¿Sabes? Y a qué te dedicas, cuéntame. A ver, soy veterinario. ¿En serio? Muy bien, pues le viene bien, porque a la otra le gustan los animales. Pero no de perritos y gatitos. De granja. Excel. Ah, vale, vale. Es que para mí, perritos y gatitos es algo muy pequeño. En cambio, vacas, cerdos es más... Es más mis tiernos. Guay, ¿no te da pena? A veces. Sí. Que sea veterinario en realidad me dice mucho en el aspecto de... Lo considero muy tierno. Cuidado, que ya le va gustando, ¿no? Va ganando punto por lo de ser veterinario. Aparte de que a lo mejor se haya refugiado también en los animales como yo, sinceramente. Puede ser. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Mi tiempo libre se basa bastante en... retarme a mí mismo. ¿Por qué? A ver, por un lado, a nivel mental, digamoslo así. Me gustan mucho los enigmas y hago skateroops. Muy bien, ¿eh? A mí eso también me gusta, eso mola. Ante metes una asada, tienes... Sí, sí, sí. Nunca he ido, ¿eh? Qué guay. ¿Lo ves? Eso sí que me gustaría. A nivel físico, hago escalada. Ah, qué guay. De escalada sí que me gustaría probarlo. Al igual que, por ejemplo, bueno, yo viajo mucho, me encanta viajar, ¿vale? A ver. Y tirarme desde... ¿Cómo es lo de la cuerda que te dejan colgando? De puenting. Eso. Puenting. Al igual que tirarme desde un avión caída para abajo. Eso yo necesito hacerlo. Era... A medida que iba contando más cosas de ella... A ver, ¿eh? Iba viendo cosas, más cosas en común que compartíamos. A ver, de momento le está molando. El chico le está dando la vuelta un poquito, ¿no? No físicamente me mola, pero mentalmente me está atrayendo. En plan, ostras, ¿cómo puede ser que nos parezcamos tanto? Venga, apunto. A ver. Chavales, el segundo round va muy bien la cita. A ver, ¿has hecho un trío? Yo... A ver, a ver, buena pregunta, ¿eh? Ella del tirón ha dicho que no. A ver el chico, hombre. Yo sí. Yo sí. Cuidado, ¿eh? Con dos chicas, con dos chicos, con chica chico. A ver, que aquí ya se puede montar, ¿eh? A ver. Con chica chico y tuve sexo con dos. Cuidado, con chica chico. Este ya le da a todo, o sea, que es bisexual. Cuidado con el vicioso. Es guay porque dices, Jope, que abierto, ¿no? Porque todos hemos tenido una época de locurillas. Claro. Entonces, guay, la verdad, no me priva. A ver, esa época de locurillas es bastante locurillas, ¿no? A cerrar la mente. Claro. Pienso que es una persona que me parece súper bien que haya experimentado. Muy bien. A ver, no es malo experimentar, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Con lo que se hace. Fantasía sexual. A ver. A ver. Sí que es verdad, pero no es una fantasía sexual como tal. Sí que es verdad, pues por ejemplo, cuando te masturbas o tal, yo suelo poner vídeos interraciales de esos. Es que... Cuidado. Vídeos interraciales, ¿eh? Cuidado. Que no un vídeo saber o no. No, vídeos interraciales. Pienso que los negros también es a lo mejor por el estereotipo que tienen de que los negros están como muy bien dotados. Claro. Porque no sé, tienen algo los negros, algo. No lo sé. Todo el mundo lo sabemos. Todos podemos mirar juntos algún día. Lo podemos mirar junto algún día. Pues mira, pues qué plan. Hoy no hay película. Hoy, tú sabes, ¿no? Vídeos X y saca parobita que lo vamos a ver los dos. Yo no sé cómo responderte a esto. La verdad. A ver, sí, tengo muchas. A ver, ¿eh? He hecho bastantes cosas ya. He estado en orgías, he visto bucaques, he estado en fiestas nudistas, he estado... Nada, 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 nada. Pero hoy que tenía cara de... Tú sabes, ¿no? De una persona normal, del típico informático, ¿no? Y cosas así, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Con chicos, con chicas trans, con chicas, con uno, con dos, con más de dos, con más de tres, a la orgía más grande hemos estado, creo. Madre mía, madre mía. Este chaval, yo no sé cómo no se dedica a ese mundo, ¿no? Porque es que la experiencia que tiene se le tendrá que dar genial las cosas como son. O más de 50 personas o algo así. Ya no te quedan. Bueno, quizás disfrazaos, pero en plan... En plan cómico, algo así raro. Sí. Me he sentido cómodo y me he quedado sorprendido. Hombre, a ver, que le cuente esas cosas a una persona normalmente se puede asombrar, ¿no? Yo me he asombrado con todo lo que ha hecho y la experiencia que tendrá. O sea, me he quedado pues un poquito de piedra, ¿no? Las cosas como son, amigo, porque no tiene ese aspecto. Pero bueno, está bien, ¿no? Que te encuentre una persona y lo acepte todo, ¿no? No, no me esperaba que pudiera encontrar a alguien que fuera tan afín o que tuviéramos tantas cosas, ¿eh? Y te asamos. Ojo de lo que pueden llevar estas preguntas. Ay, de verdad. A ver, a ver. A ver, a ver, porque ya se está riendo. Es que no vea, ¿eh? Amigos, de momento todo genial, ¿eh? La chica pues le gusta haber escuchado toda la experiencia pues que tiene este chico las cosas como son y pues le ha molado, ¿no? Ha aceptado esas experiencias y tenía curiosidad que es lo que le quedaba por hacer porque es que la ha hecho todo y era pues estar disfrazado igual si salen de aquí cumplen eso, ¿no? Quiero decir que estoy muy cómodo, ¿eh? Además. Sí, muy bien. A medida que vas hablando voy encontrando más cosas en las que nos parecemos. Muy bien. Y es... Es cómodo. Eloy no me ha traído porque me esperaba como un chico mucho más robusto. Lo veo como muy aguileño, muy delicado, muy estilizado, la verdad. Sí. Es un chico muy fino, muy de sport, muy llevadero. Lo que pasa es que tal vez yo he pecado por esperarme como otro tipo de físico. Claro, claro. Es que al final es lo que pasa y suele pasar, ¿no? En plan, cuando quedas pero solamente la has visto por foto y te esperas otra cosa, en fin. No nos debemos esperar tanto, ¿no? Hay gente que pone una expectativa muy alta y cuando llega al sitio la ve y dice... ... o de apariencia aunque después como persona súper bien. Nos parecemos en bastantes cosas. Más de las que esperaba. A ver, en lo de la orgía y bueno, en lo del sexo general, mucho no, la verdad, amigo. Te aseguro que no venía en plan de... Porque me considero a veces muy complicada y es como de... De momento no me ha dado sensación, ¿eh? Menos mal. Menos mal, menos mal, ¿eh? Chavales, decisión final. A ver lo que pasa aquí. Cuidado con la cita porque tremendo, ¿eh? Eloy, ¿tendrías una segunda cita con Eva? Sí, tendría una segunda cita con Eva. Muy bien, hombre, cuidado, Eva, que lo mismo te apunta. Si tú haber tenido el consentimiento a una orgía y cuando te lleve a cenar, cuidado con lo que se puede votar. Que he visto muchas cosas en común, nos lo hemos pasado muy bien en la conversación. Sí. Lo que me ha gustado más de ti es tu personalidad. Quizás al principio físicamente no me has llamado tanto la atención, pero a medida que íbamos hablando más y más, me has gustado más y más y he tenido más ganas de saber más de ti. Eva, tú tendrías una segunda cita con Eloy. A ver, a ver, Eva, ¿eh? Eva como que está ahí, ahí en el medio, ¿no? Pero yo creo que puede ser que no, ¿eh? Igual, igual me confundo, ¿eh? Pero, a ver. No, yo no tendría una segunda cita con Eloy porque de buenas a primeras, pues físicamente no es que me haya traído 100%. Y luego que está mucho más currado que tú, pero vamos, de experiencia sexual seguro. El chaval te tiene que coger la cama y cuando termine está como un yo-yo, ¿sabes? Entonces, no, no tenía esa segunda cita. Claro. Es que sin explicación ni nada, ¿no? Hostia, que no voy a dar explicación. Nada. Chao. Chao. ¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Os ha gustado esta cita? Pues ya ha acabado. Cuidado, ¿eh? Que hacemos rimas y todo. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado, un like, un comentario, suscribiros, que casi somos ya 1400 suscriptores. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.